Alcalde, ¿nos puede hacer una valoración del pleno? Bueno, la valoración que hacemos desde el equipo de Gobierno es muy positiva. Es muy importante algunos asuntos que se llevaron al Pleno Municipal, como por ejemplo todas las actuaciones de inversión con cargo al Plan de Inversión Regional 2016-2019, que se tenían que haber aprobado en la pasada legislatura, pero que nos comprometimos con la Comunidad de Madrid, puesto que no se había dado de alta ninguna actuación, a aprobarlas todas antes del mes de febrero. El próximo mes culminaremos el 100% de estas inversiones. Estamos hablando de algo más de 5 millones de euros, que por resumir van a mejorar espacios deportivos, espacios municipales, van a poner en marcha también con una cuantía importante de 600.000 euros un plan de arbolado. Se va a mejorar la señalización en nuestra ciudad. Vamos a seguir avanzando en el cambio de luminarias para un ahorro en energía, cambiando las luminarias a tecnología LED. En definitiva, hay inversiones que van a mejorar nuestra ciudad. Se llevó también a aprobación el acuerdo específico de policía, porque nos hemos encontrado una situación que explicaba hace un momento en una rueda de prensa, que es un punto sin retorno. La festividad y la nocturnidad aparecen en el convenio colectivo. Lo que supone es que la nocturnidad y la festividad generan un exceso de horas en los agentes de la policía local, un exceso de horas que luego no se les puede pagar, porque ya desde el año 2018 no se les viene pagando. En el año 2017 consta un informe de la señora interventora con reparos. Y este acuerdo lo que supone es que acabamos con esa situación, porque este alcalde no va a firmar lo que no pueda firmar. Yo he hablado con todos los sindicatos personalmente y me consta también que en la mesa general hemos planteado que se pudieran aportar propuestas alternativas a este acuerdo específico, para, entre otras cosas, que este problema no se diera. Y tiene un compromiso toda la plantilla municipal de este equipo de gobierno de que estos índices correctores se puedan aplicar a aquellos trabajadores y trabajadoras que trabajan en festivo nocturno, que no están en el cuerpo de la policía local. Me viene a la cabeza, por ejemplo, los trabajadores que trabajan en el teatro, los taquilleros y los técnicos del teatro municipal. Me viene a la cabeza los trabajadores del área de deportes o del área de servicios sociales. Lógicamente estamos dispuestos a estudiar esa vía. Si es viable y es legal, desde luego la aplicaremos también a estos trabajadores. Y debatimos también sobre diferentes mociones de los grupos municipales. Y quiero destacar en este caso, no me voy a detener especialmente en ninguna, pero que en debates intensos, como en una de las mociones de ayer, lo que se demuestra es que en esta legislatura han cambiado las formas, que los debates se desarrollan de una manera normalizada y democrática. Y eso para mí, como alcalde, es una satisfacción y es muy positivo. Y también veo con satisfacción que ayer, en el salón de plenos, hombre, no estaba lleno, pero sí que estoy viendo en esta legislatura que está habiendo muchos vecinos y vecinas que por interés se están acercando a los plenos municipales y yo creo que eso también es positivo.